Claro, porque además, desde que tú comenzaste en el mundo del fútbol, que realmente también fue parte de esa generación Z, a lo mejor un poco millennial, pero más Z que millennial, tú has vivido toda la evolución del fútbol femenino español de los últimos 20 años. O sea, desde que eras pequeña, ya luego jugando al fútbol, incluso ahora de manera desde la gestión en clubes como el Atlético de Madrid en el filial, en el equipo técnico, has vivido esa evolución que ha tenido el fútbol femenino en los últimos años, que cuando tú empezaste cuando eras muy pequeña, realmente no había, incluso ahora ya estamos lejos todavía de llegar a un punto óptimo, pero había muchos menos recursos, la liga estaba como estaba y tenía muy poca exposición mediática en España, eso entiendo que lo has tenido que vivir también en primera persona. Sí, sí, igual que yo digo que ha habido muchas cosas malas en el recorrido, también digo que a día de hoy, que yo no me he desvinculado nunca del fútbol femenino, tras el cambio que ha habido, también ha sido brutal, o sea, es lo que te decía antes, digo, las nuevas generaciones que vienen ahora, cuando yo les cuente el día de mañana lo que yo viví dentro del fútbol femenino, no se lo van a poder imaginar, porque es que ahora tú te vas a cualquier club y cualquier club tiene ya, a los seis años ya tiene un equipo femenino y puedes ir progresando dentro del club, claro, yo cuando empiezo, en mi club no hay femenino, entonces a mí me dicen, tú puedes jugar hasta cierta edad con los chicos, pero cuando pase la edad ya no vas a poder seguir jugando con ellos, entonces nosotros no teníamos como la posibilidad de empezar en un club y formarte allí, porque al final pienso que, o al menos yo lo pienso así, todos somos un poco del primer club al que hemos ido, porque es el que te ha abierto las puertas, el que te ha formado, el que te ha visto crecer un poco, yo por ejemplo en el Europa paso muy poco tiempo, pero el español para mí es mi casa, es realmente el club que a mí me ve crecer y me ve hacerme mayor deportivamente y personalmente, entonces, claro, cuando una niña de ocho años lleva dos temporadas en el club y te dicen, bueno, es que te quedan dos para poder seguir jugando con chicos, pero no vas a poder porque no hay categorías, claro, entonces es como, bueno, pues búscate la vida, búscate otro equipo, pero que te va a pasar lo mismo y bueno, a medida que fueron pasando los años, es verdad que eso fue un poquito mejor y a día de hoy es increíble, o sea, cuesta encontrar un club que ahora mismo no tenga femenino. Exactamente, sí. ¿Y qué personas han marcado tu carrera en el mundo del fútbol? ¿Tanto compañeras, entrenadores? ¿Qué gente que tampoco se habla de ellos? Porque entiendo que a nivel tanto formativo como también en clubes hay nombres que no conocemos, entrenadores, lo que te digo, jugadores, etcétera. ¿Cuáles han marcado tu carrera hasta el momento? Bueno, yo creo que una de las cosas más bonitas que me ha dado el fútbol han sido las personas a nivel de amistad. O sea, yo, es verdad que se cruza muchísima gente en tu camino, pero yo a día de hoy, bueno, mi grupo, que son Aina y Paula, que lo puedo decir abiertamente, he jugado con ellas y a día de hoy son como mis hermanas, son mis salvavidas en todo momento y eso es lo bonito, ¿no? El recuerdo de las personas y las que te vas encontrando, que igual hace tiempo que no ves, pero que has compartido muchísimo. A nivel de entrenadores, algunos sí que tengo, pero el tema de los entrenadores siempre ha sido un poco complicado en el fútbol femenino de antes. Y obviamente, para mí, lo mejor ha sido mi familia, lo que te decía. Cuando tienes una lesión, cuando tienes una temporada y que no te están saliendo las cosas como te tendrían que salir, al final son ellos los que están y los que te llevan a los entrenamientos, los que invierten prácticamente las mismas horas que tú, porque cuando eres pequeño no puedes ir solo a los entrenos. Entonces, ya te digo, la gente más especial para mí son mis amigas, mi familia y obviamente algún entrenador que me ha hecho crecer.